El ritmo de salsa Virgen Te amaré Y un altar te pondré Esa El ritmo de la salsa Especialmente para Las niñas de los ojos bonitos Muy bonitos De parte del más el loco Todo para ti mami riquis Tranquila que aquí estoy Yo No pienses que soy como aquel Que vuela como sucio Ese sabor Para Letizia Andoval O sea yo La peligrosa Para Letizia Andoval Para temperamentales Extremos de maluca Chicos es piso Chamacos aranjales de caleras Para ser guerreros Tienen forever que locos 100% más del manejo de corazón Cállate Si yo no No me faltó No me faltó Tomar la foto Con el grupo Penda me darás No me faltó 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 tu rizamos esta noche y te protege vámonos ahora si yo no lo quiero es por ti amor si Dios me sirve para ti para ti para toda para Beba Sandoval ahí está para mi tía Sol yo me sirve para ti yo sin tener que vivir ahí está nos ocupo cumbia latina de parte de Kelly bueno vamos de Rivera bueno el mi amor también Beba Sandoval donde es el Chivir va a ser guerrero que chocos el puris el santo retras más de líneas breve la base del trivi hoy con más nos vemos la radio nos vemos pero ahora sí sigo apoyando la base es y seguirá siendo el rey del barrio nos vemos el 5 de mayo apoyando a Pase aunque no lo crean la sola persona la voz se quita el nuevo litumo que dice para mi esposa el vi que le quiere un chingo lo dice el chino abuel.com abuel.com abuelo.com 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 dice para ver quesos el king el argo con los 30 adicionales miren ese sabor para el chiming que está tirando el rostro el amor vámonos riquis si lloro tiemblo por ti amor es que Dios le mando para ti adorarte por toda la vida siénteme soy el hombre que muere tu amor te respeta y nació para ti vamos a extraer loco en mis privado compadre hacer pechón ese sabor van a coerir borro de baile sancita romántica con más clausen el corazón salvando fuerte siempre lo seguirá a ti acaba lleno de los sonidos el chiming cien por ciento a buen punto gracias salen más cegos es la última vez que entro a esta página del niño chiming y te protege tu niño pero lo vemos mañana en tu casa la vecina ¿estás oído con ese güey qué? ¿ya lo regañaron? ¿está una pedo el pinche dumbo qué pedo? ¿estás pedo el pinche dumbo qué onda cabrón? o como siempre no sabes lo que haces y dices le falta el Jimmy dice que no haces puñal y que te dejes caer soy el hombre que adoraré contigo tu amor yo también que haces pinche dumbo también no vames mi linda querida ¡ay, ay, ay, ay! para recordar a mis soñadoras ¡ay, ay, ay! si yo no me importa ya no lloré ya no lloré no me importa tu pasado si yo te amo ¡vámonos, Ricky! ¡ay, ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay! si yo no lloré contigo ese tema para ti niña de los ojos bonitos no lloré contigo no lloré contigo y tú no lloré contigo ¡ay, ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay! ¡deja hasta caer! ¡vámonos, Ricky! ¡te amo! te amo te amo te amo te amo te amo el mismo de las rezas mi alma es tuya dice para mis hijos yo sé para ti Maditza Madi que líneas que las quiero un chino llévenme hasta el madrazo es parte de mi compadito chino máster máster agua.com máster agonícesa estás escuchando Senderos de Corazón la radio por internet